A llegar a estos benditos años de vida, siento la satisfacción del deber cumplido, siento el amor y el afecto de mi familia, la compañía y el cariño de mis amigos. La gracia le doy a Dios por tantas bondades, yo sé que no me abandona en ningún momento, hizo el milagro de permitirle a mis padres, que naciera de noble y buenos sentimientos. Yo no niego que he llorado, que he sufrido y que he pasado por muchas dificultades, pero no puedo negarlo que también he disfrutado de momentos agradables. Se acabaron esos tiempos que todo era sufrimiento, mi alegría estaba perdida, se acabaron los tormentos, porque ahora sí estoy dispuesto a vivir muy bien mi vida. Bendito son estos años que he vivido, cumpliendo hoy, ya que estoy feliz contigo. Cumpliendo hoy, y me siento muy contento, bendito estoy, y este es mi mejor momento. Yo no niego que he llorado, que he sufrido y que he pasado por muchas dificultades, pero no puedo negarlo que también he disfrutado de momentos agradables. Una vida sin sufrir, yo creo que no es vida, sin llorar y sin reír no tiene sentido, porque lo más importante de una caída, es cuando uno se levanta fortalecido. Bendito son estos años que he vivido, cumpliendo hoy, cumpliendo hoy, y aquí estoy feliz contigo. Cumpliendo hoy, y me siento muy contento, bendito estoy, y este es mi mejor momento. Yo no niego que he llorado, que he sufrido y que he pasado por muchas dificultades, pero no puedo negarlo que también he disfrutado de momentos agradables. Se acabaron esos tiempos, se acabaron los tormentos, porque ahora sí estoy dispuesto a vivir muy bien mi vida. Bendito son estos años que he vivido, cumpliendo hoy, cumpliendo hoy, y aquí estoy feliz contigo. Cumpliendo hoy, cumpliendo hoy, y aquí estoy feliz contigo, bendito estoy, y este es mi mejor momento. Yo no niego que he llorado, que he sufrido y que he pasado por muchas dificultades, pero no puedo negarlo, pero no puedo negarlo, que también he disfrutado de momentos agradables. Se acabaron esos tiempos, que todo era sufrimiento, mi alegría estaba perdida. Se acabaron los tormentos, porque ahora sí estoy dispuesto a vivir mi propia vida. Se acabaron los tormentos, porque ahora sí estoy dispuesto a vivir mi propia vida.